Hola, soy Eli para Edu4java y vamos a empezar una nueva serie de tutoriales que hemos metido en un apartado que se llama conceptos. En este apartado vamos a estudiar importantes conceptos que creemos necesarios o útiles para seguir los tutoriales de la página de Edu4java. Vamos a empezar con qué es una computadora u ordenador. Una computadora u ordenador es un conjunto de componentes conocidos como hardware. Hardware es todo lo que se puede tocar. Los circuitos electrónicos, la pantalla, el teclado... En contraste se entiende por software lo que no puedes tocar, como los programas. Dentro de los componentes de hardware en una computadora podemos destacar la CPU, el procesador, la memoria, el bus y los dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos típicos serían el disco duro, la pantalla, el teclado, el ratón, la impresora... Bueno, vamos a ver estos elementos con detalle. Vamos a empezar con el procesador o CPU, el central processing unit, que es el cerebro, digamos. Tiene la capacidad de ejecutar órdenes o, mejor dicho, instrucciones en código máquina. Cada instrucción corresponde a un número binario. ¿Qué es un número binario? Bueno, tenemos una introducción aquí, en este tutorial de lo que es un número binario, si os lo queréis leer. Un número binario es representado solo con ceros y unos, y el dos, por ejemplo, se representaría con cero, cero, uno, cero. Un cero podría ser la ausencia de corriente eléctrica y un uno podría ser corriente eléctrica. Pero bueno, tenéis aquí un poco la introducción, si os la queréis leer. Podemos seguir con la memoria, el RAM, Random Access Memory. Esta memoria lo que hace es almacena programas y datos. Almacena las instrucciones que va ejecutando el procesador y almacena los datos sobre los cuales actúan los programas. La RAM es de rápido acceso, pero suele perder la información que almacena ante la ausencia de corriente eléctrica. Cuando apagamos el ordenador, listo, perdemos la información. Para almacenar datos y programas por largo tiempo se utiliza un dispositivo de almacenamiento. El bus de datos o bus del sistema. El bus es un canal de comunicación. Comunica a la memoria con el procesador y la memoria con los dispositivos de entrada y salida. El bus es conceptualmente como un paquete de cables. Típicamente 8, 16, 32 o 64 cables. Cuando hablamos de una computadora de 64 bits, este bus tendría 64 cables. Bueno, dispositivos de entrada y salida, interfaz input-output. De ahí de input o de output. La unidad de almacenamiento disco duro, el hard disk, la pantalla, el teclado, el ratón, la impresora, junto a otros, son conocidos como dispositivos de entrada y salida. Para conectar estos dispositivos al bus, se usan interfaces de entrada y salida. Tabletas, teléfonos y televisores inteligentes. La PC ya no es la computadora más vendida, como todos sabemos. Los teléfonos inteligentes se convertirán en la forma de comunicación por defecto. La mayoría de los conceptos que hemos estudiado aquí son aplicables a estos nuevos dispositivos. Las principales diferencias para estas tabletas o teléfonos son que el disco duro se reemplaza por una memoria tipo flash de menor consumo eléctrico. Las pandillas han vuelto táctiles y ya no tenemos ni el teclado ni el ratón. Y el sistema operativo ha pasado a ser mayoritariamente Android. Quizás lo más importante es las oportunidades que estos cambios den, por los que os animo a que os involucréis en estas nuevas tecnologías. Bueno, esto es todo por este tutorial. Chao.